Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de Maya, hoy vamos a ver lo que son las uves y como cortar, muy básico vale, pero bueno, vamos a ver como cortar las uves de un objeto 3D y la forma más fácil de explicar lo que son las uves para la gente que no sepa lo que son las uves es simplemente que nosotros cuando tengamos un objeto 3D cualquier objeto, una pelota, un personaje, una pared, da igual cualquier objeto, tenemos que cortarlo de tal forma de que se pueda abrir en una malla 2D vale, para que veamos el ejemplo más claro, he traído esta foto aquí porque no me acuerdo como se llama este arte en concreto vale, ya sé que tiene un nombre pero no me acuerdo lo he intentado buscar pero no lo encuentro vale, y lo que tenemos aquí es una representación de un cubo abierto, esto lo habréis visto muchísimas veces cuando pues erais pequeños o habéis hecho manualidades de este tipo, pues lo que hacemos es, tenemos un cubo y en este caso se han cortado los lados del cubo para poder abrirlo vale, en una malla 2D ahora mismo lo que estamos viendo aquí es una representación 2D del cubo que es 3D, vale, entonces esa es la idea de las uves, simplemente cortar un modelo para que se abra en una malla 2D, muy bien, ¿cómo podemos hacerlo en malla? muy fácil, vamos a sacar cualquier objeto, por ejemplo no sé, mira, vamos a sacar un cubo me vais a permitir un momentito que haga un par de cositas simplemente para que se complique un poco, para que no sea tan sencillo vale, voy a hacerle así, por ejemplo así y así, y le voy a hacer un extrude por aquí simplemente ahí, vale, imaginaos, en vez de un cubo tenemos un objeto un poco más complejo, vale entonces, siguiendo la representación que hemos visto aquí, simplemente tenemos que cortar esto porque ahora mismo como no está cortado por ningún lado, es imposible que se abra o sea, entendéis que no se abre, ¿no? entonces, imaginaos que tenéis unas tijeras y vamos a cortarlo, ¿cómo se corta? vamos a ver la interfaz de las uves, vale y es que mantenemos espacio y abriremos esta pantallita de aquí y aquí tenemos una pestañita que pone UV, vale y si le damos arriba a UV Editor, abriremos el editor de uves que es esto de aquí, vale en este caso, esto es como un poco de trampa, pero bueno aquí hay unas uves bien hechas, no están bien hechas, pero están ahí las uves ¿veis como es como un cubo? como el cubo de aquí, más o menos más o menos, ¿eh? vale eso es que ya están abiertas, no están muy bien abiertas, pero están abiertas ¿por qué ha ocurrido esto? porque cuando sacamos un objeto primitivo como hemos sacado antes, normalmente trae las uves hechas los objetos primitivos, ¿vale? pero bueno, vamos a intentar sacarlo nosotros desde cero entonces, para sacar desde cero, siempre recomiendo, ¿vale? mantener el espacio, ir a la pestaña uves siempre vamos a andar en esta pestaña, ¿eh? vale en las uves, y vamos a hacer, por ejemplo, un planar, ¿vale? lo que hace esto, es simple bueno, espera, primero cogemos el objeto, por supuesto si no, no funciona, a ver un momentito y planar, vale lo que ha hecho esto, si os fijáis es, ha cogido el plano de aquí o sea, desde aquí, una vista desde este ángulo y lo ha proyectado aquí, si os fijáis ¿os dais cuenta que lo ha proyectado aquí? ¿vale? entonces, esto no es tan bien hecha las uves porque no están abiertas las uves, ¿vale? pero lo que hemos hecho es resetear los cortes de las uves, ahora mismo no hay ningún corte, ¿vale? y eso es lo que nos interesaba entonces, ¿cómo se corta? muy muy fácil os recomiendo activar este botoncito de aquí ¿vale? para ver los cortes así se verán los cortes cuando vayamos haciendo entonces, voy a sacar esto o ponerlo un poco más aquí para que no, para que no moleste tanto pero para que sigamos viéndolo a ver, vamos a ponerlo por aquí vale, perfecto entonces, ¿cómo deberíamos cortar esto? por ejemplo, esta parte de arriba podríamos, ¿vale? cortarla entera, desde abajo ¿vale? como si de una tijera se tratase vamos a coger las aristas y vamos a seleccionar esto 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 y esto ¿vale? hemos seleccionado y ahora nos vamos al espacio a las uves y hay uno que pone aquí donde estás cut uv edge ¿vale? que son cortar las las aristas de uves ¿vale? si le damos si os fijáis se ha vuelto como un poco más gordito el el arista ¿os fijáis como ahora es un poco de azul un poco más gordo? eso quiere decir que se han cortado las aristas pero no hemos cortado el modelo en sí hemos cortado la arista para las uves ¿vale? si os fijáis en este ejemplo de aquí para que se abra esta cara de aquí que estaría representando esta de aquí arriba ¿vale? deberemos cortar todas sus esquinas ¿os dais cuenta? ¿no? pues cogemos esta esquina esta, esta y la otra y volvemos a dar uves y cut ahora mismo esta cara de aquí arriba se abriría esta cara hacia la izquierda esta hacia la derecha esta hacia atrás y esta hacia delante ¿vale? vamos a probar como se abre simplemente seleccionamos las caras que queremos esta, esta y la última es esta ¿vale? seleccionamos las caras vamos a la pestaña uves otra vez y le damos un fold este botoncito de aquí si os fijáis fijaros vamos a rotarlo un poquito para que esté recto ahí ¿vale? fijaros tenemos la cara de arriba que es esta del centro está abierta si os fijáis la cara bueno está justo al contrario ¿vale? vamos a rotarlo para que lo veáis ahí la cara de abajo como estáis viendo aquí la cara de arriba la izquierda ¿vale? y la derecha ¿vale? ahí vemos ¿os fijáis? ¿no? entonces ¿cómo comprobar que los cortes están bien? no se ha generado tensión le damos a este botoncito de aquí ¿vale? a este de aquí que está al lado de este fijaros que quitamos los cortes este botoncito de aquí y si os fijáis tenemos una especie de cuadritos esto es un checker el checker quiere decir que mientras se vean cuadros enteros ¿veis? sin deformación las uves están bien sacadas en este caso fijaros que como aquí hemos tenido una proyección desde este lado o sea una proyección desde este lado claro esto todo no se está proyectando correctamente ¿os fijáis? ¿no? lo mal que se está proyectando está toda parte y por supuesto esta parte de aquí no son cuadrados o sea no son cuadrados son rectángulos porque está estirado esta parte de aquí está estirada no está bien si cogiésemos esto y escalásemos un poco así ahí están los cuadrados ¿vale? bueno más o menos ahí están los cuadrados ¿vale? pero esto todo sigue estando mal pero en cambio la parte que hemos abierto arriba fijaros que está perfectamente ¿bien? ¿entendéis un poquito el concepto? simplemente recordar tres pasos lo primero hemos hecho un planar para borrar todas las uves anteriores que teníamos hechas le hemos hecho un cut o sea cortar las uves y le hemos hecho un unfold y por último le hemos dado al checker a este botoncito de aquí simplemente para comprobar que está bien ¿vale? pues muy bien vamos a cortar la parte de abajo si la parte de arriba ya está cortada pues vamos a hacer la de abajo la de abajo es un cubo normal y corriente si borramos esta parte de arriba que ya está cortada la de abajo es un cubo normal y corriente por ejemplo podemos coger esta cara mantenerla ahí y cortar como este cubo todo demás quiero decir con esto cortamos este lado cortamos este lado cortamos este lado cortamos este lado como lo de arriba y por último por ejemplo cortamos este lado este lado y esto ¿vale? ¿qué voy a hacer con esto? que esto se va a abrir hacia la derecha esto se va a abrir hacia la izquierda esto hacia abajo y a continuación de esto este de aquí ¿vale? lo que está pasando aquí a continuación de este otro más ¿vale? entonces una vez que tenemos eso ya cortado le damos espacio UVs y cat UVs como veis ya se ha cortado hay una línea azul bastante gordita ahí ¿vale? y ahora volvemos a coger todos los polígonos que tengan que ver con con esto con la parte de arriba ¿vale? quitamos esto ¿vale? y ahora fijaros le voy a dar al checker ¿vale? ahora mismo está fatal os fijáis que está muy mal ¿no? vamos a darle al unfold venimos aquí UVs unfold fijaros ¿vale? todo cuadraditos claro por supuesto que estos cuadraditos tenemos que rotarlos ¿vale? para que estén rectos más o menos ahí ¿vale? pero os fijáis como ahora todo está yendo cuadrados porque está abierto correctamente fijaros como lo hemos esto bueno este hueco es por esto porque aquí hay un hueco ¿vale? pero os fijáis como hemos abierto como esto ¿vale? pues simplemente estos son las UVs y una vez que hemos hecho esto simplemente tenemos que encajar todas las piezas que tengamos aquí dentro de este cuadrado ¿vale? entonces cogemos este escalamos un poquito como si de un objeto 3D se tratase cogemos este lo escalamos un poquito y lo ponemos ahí ¿vale? y ahora sí que está ahí dentro ahora ya con las UVs hechas con los cortes bien hechos y asegurándonos de que todo está correctamente la tensión todo se ve en cuadritos ¿vale? asegurándonos ya podemos empezar a texturizar a darle color a este modelo ¿vale? así que nada este es un paso esencial para para poner o sea poner o crear texturas para ese modelo 3D ¿vale? hay muchos truquillos hay muchas cosas avanzadas que explicar aquí pero bueno lo básico es que cortéis que tengáis cuadrados por todas partes ¿vale? o sea que se os quede eso en la cabeza que tengáis cuadrados por todas partes y que todo encaje aquí dentro dentro de este cuadrado grande ¿vale? con eso ya podemos empezar ya a crear las UVs de un objeto así que nada espero que os haya gustado este tutorial si os ha gustado un like favoritos como siempre agradecería muchísimo y nos vemos al siguiente un saludito y adiós ¡Gracias!